Siempre que la llamo le llegue enseguida a todo lo que me guayga por el teléfono en modo de avión Baby, ¿pa' qué enamorarme de ti? Tú no eres Angelina ni yo siempre pide Es que si quiero meterle la tiro por Kike, la high estaba dura y era No quieras volver a ti Se la vive conmigo y la movie es real, por eso yo la paso a buscar Y cuando estamos de camino apaga el celular pa' que Abro mis ojos pero ya no estás La manera en que gritan mi nombre sé que te lo hago mejor Actívate que vine de lejos a buscarte porque tú me dijiste que estás caliente Doble, 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 yo no fumo doble, fumo creepy, fumo sabuel y veo todo doble Poder que convencerme sin dar mucha lata, chingamos después prende y se arrebata